Seguimos con la Cucucumbia Saborcito Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura No baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota, se le goza Y se ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Desde Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Y compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Con la esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón Báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Y andamos de parranda Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Y compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Lindo a esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón ¡Gocita! 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 Cumbia Sábado Es que si Si Se llama ¡Tonta! Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Baja hasta tarde para que a ella no le falte nada Y un sonido de amor ella lo espera enamorada Y él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que el amor se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dio mi rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dio mi rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que el amor se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dio mi rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le haga detalles Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dio mi rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Y le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Tengo tantas ganas de conocer tu cuerpo Siento tantas ganas de tomar un avión Mira donde tú estás, llevarte a volar Siento la necesidad de robarte un beso De tenerte aquí cerquita, besarte la boquita Y volverte bien loquita, mi amor Siento tantas ganas de decir lo que siento Tantas ganas de contigo escapar Tengo tantas ganas de decir que te tengo Tantas ganas de llevarte a volar Y ahí te va mi amor Los elegantes te crecen Quiero que me quieras Quiero que me quieras tanto como te quiero Llevarte a muy, muy lejano Tomándose la mano y decirte que te amo Mi amor Siento tantas ganas de decir lo que siento Tantas ganas de contigo escapar Tengo tantas ganas de decir que te tengo Tantas ganas de llevarte a volar Ah, 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 ah La música vallera se pronostica Una onda musical llena de saborcito Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Tírame, muévete para allá, para acá Tírame, muévete para allá, para acá Y aquí estamos nuevamente Aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice Uy, 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 uy Yo me fui para allá, para acá Yo me fui para acá Y eso era mi suero También llevé a mi nena Hacer una excursión Había una tribu de indios Que comía carno humana Pero nos atraparon Escuchen lo que pasó Y suera que era gorda La agarraron primero Le quitaron la ropa Y cruzada se la comieron Y casi que mejor No queramos comelo Te digo a mi suero Usted me lo como yo Lo tomo de la mano Y si lo llevó Y el que me fuera algo blanco Pero así se lo comió Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco, no No te comas a mi negra Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco, no No te comas a mi negra Y por mí Trágatela ¡Yepa! ¡Coplecita! El que me puma blanca La nave moco rumba Dijo yo a esta negra Me la como el monógo Le quito los zapatos La ropa y la peluca Y en un cazo te grande Le echo muchas verduras El calito tan bueno Se manda un poco comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco, no No te comas a mi negra Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco, no No te comas a mi negra ¡Ey, ey! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! El que me puma blanca La nave moco rumba Dijo yo a esta negra Me la como el monógo Le quito los zapatos La ropa y la peluca En un cazo te grande Le echo muchas verduras Que el calito tan bueno Se manda un poco comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco, no No te comas a mi negra Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco, no No te comas a mi negra Uy, 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 uy Y aquí estamos nuevamente Aventando este sabor Para todos ustedes Al estilo secreto dice Uy, 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 uy Yo me fui en Paragón Con mi suera y mi suero También llevé a mi nena A hacer una excursión Había una tribu dignas Que comía carne humana Pero nos atraparon Escuchen lo que pasó Mi suera que era gorda La agarraron primero Le quitaron la ropa Y se la comieron El cacique moco rongo Que era más comelo Te digo a mi suero Usted me lo como yo Lo tomo de la mano Y se lo llevo Y es que me fuera algo blanco Pero así se lo comió Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco rongo No te comas a mi negra Te comieron mis suegras Te comieron mis suegras Ay, hombre, moco rongo No te comas a mi negra Y por mí ¡Dragatela! ¡Yepo! ¡Coplecita! El que me puma blanca La mamá, me moco rongo Dijo yo a esta negra Me la como el mondongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca Y en un caso de grande Le echo muchas verduras Y el calito tan bueno Se mandó a comer Pero si no me pelo Me comen a mí también Se comieron mis suegras Se comieron mis suegras Ay, hombre, moco rongo No te comas a mi negra Se comieron mis suegras Se comieron mis suegras Ay, hombre, moco rongo No te comas a mi negra ¡Muévelo, muévelo! El que te brume blanco y la nave no corongo Digo yo a esta negra me la come monongo Me quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande me echo muchas verduras Que el caldito tan bueno se me toma fome Pero si no me pelo me comen a mí también Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay hombre mocorongo no te comas a mi negra Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay hombre mocorongo no te comas a mi negra Uy, 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 uy Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Bonita Bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore de él Que bonita Que se ha doñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore de él A ver, Cachita, cante con nosotros Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamore de él Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamore Ay, bonita Mi amor, te amo Para toda la racista de Argentina y Sudamérica La racista de California, la racista de Houston Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore de él Que bonita Que se ha doñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore de él Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamore de él Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamore de él No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamore de él No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamore de él Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la de él se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la de él se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Ay, mi yaquesita Y todos los yaques Ellos bailan Ellos bailan Ellos bailan cuando les toco la estumba Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Tú y yo pensando que somos el centro del universo Música Tú y yo jugando a que salte la presión Y todo se haga fuego Música Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Música Tú y yo bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejando ir Música 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 Tú y yo jugando a escondernos del sol Y todo se haga fuego Y todo se haga fuego Música 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 Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Música Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma Que se mete al alma que da cosquillita Que se mete al alma que da cosquillita Si yo quisiera ser Como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser Como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Música Música A todas las racetas de Nuevo León Chale, mi Jessy Chale, Martín Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita De esta pa' otra botella Quiero andar por ellas, me traen enamorados Pura plebita de ellas, me gusta tener muchas A no perder el tiempo, el mundo es para mí Se los digo contento La banda norteña y los carros del año Los mejores bebés los traigo a mi lado Pura bojanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discas y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Es gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente, soy enamorado Si de una me enamoro, me la llevo a París Y si no me gusta, me la llevo al hotel Me gusta andar a leer, el mundo es para mí Soy muy enamorado Se los vuelvo a decir La banda norteña y los carros del año Los mejores bebés los traigo a mi lado Pura bojanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discas y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Es gente muy buena y de muy alto rango Y les digo a mi gente, soy enamorado Yo soy el enamorado y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo La banda norteña y los carros del año Las mejores bebés los traigo a mi lado Pura bojanita del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discas y los malecones Palenque, mientras que se ha puesto millones Me sobran amigos por todos lados Gente muy buena y de muy alto rango Y les digo a mi gente, soy enamorado Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos, sus ojos me fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esa tuya no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos, sus ojos me fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Eso Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esa tuya no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en mi esto, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso mirarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso mirarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Reza, sus amigos de Parranda con esta cumbiona sabrosona Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Ese botecito que tiene, desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies, un antojadito me tiene Se mueve bien, se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de menear Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de menear Meu chico lo mueve daña Levanta las manos y no para de menear Y no para de menear Esa nena que si lo mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Esa nena que si lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Bien antojadito me tiene Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar No para de girar Pasito pa' atrás Tadela y no caer Pasito pa' atrás enamorarme, es tan difícil olvidar, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Tener mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire, fue suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se va, no se va, no se va, ya no se disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va. Música Y en la vez tan linda, que en la vez tan bella, ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella Ella en las playas y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella Ella en las playas y yo al lado de ella Ella en las playas y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella Ella en la playera y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan Harrison? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Pichinero, los los también los gozan, rico Los sermenas Y grabamos un fuerte Y grabamos un fuerte Y hasta Monte Morelos Y grabamos un fuerte 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 Y tú Y tú no me quieres más Y grabamos un fuerte 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 Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo buena noche señora, donde sigue usted no esperará Y el señor le contestó, a usted le cobro dos mil pesos, esta recara una rebajita Y por fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que brayancito porque se salió Ahora si se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicóptero Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión 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 Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Y bailándolo Salimos de Riondo Con destino a Santa Marta En la mitad del camino Hicimos una parada Todos estaban tristes En la espensura de la noche Pero poquito a poco Un carracho se acercaba Y era un camión de bodega Y puesto Y junto a nosotros Detuvo su marcha Vampiro se acercó Y le dijo Buenas noches señora Donde sigue Usted nos puede llevar Somos de secreto Y vamos a Santa Marta Y de favor le pido Cuanto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re cara Una re bajita Y por fin le tumbo Quinientos pesos Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Lleva ya cito porque se salió Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa Nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó Y le dijo Buenas noches señora Donde sigue Usted nos puede llevar Somos de secreto Y vamos a Santa Marta Y de favor le pido Cuanto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re cara Una re bajita Y por fin le tumbo Quinientos pesos Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Y va pensando solo en mi amor Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Lleva ya cito porque se salió Y seguimos el camino Rumbo a Santa Marta Es que Adrián Barbosa Nunca nos pago Música ¡Vamos! 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Eso Y b と Y 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